... Bueno, hemos terminado la subcomisión mixta de presupuestos en la partida que le corresponde al Ministerio de Defensa y ha sido aprobada por unanimidad. Es muy importante que este proceso se haya llevado con la completa transparencia de información del uso de los recursos, de la utilización también de las Fuerzas Armadas en todo lo que ha significado las tragedias en términos de terremotos, incendios, aluviones, tsunamis, que es una parte importante del trabajo operativo. Pero muy agradecido a la Comisión por lo expedito de la discusión y poder decir que lo tenemos aprobado en esta subcomisión por unanimidad, lo que ayuda mucho al desarrollo de resolver rápidamente en el ámbito presupuestario el trabajo para el año 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!